¿Qué ha gustado su conferencia? ¿Qué ha gustado su conferencia? ¿Qué ha gustado su conferencia? Y también no vemos, esto que usted nos ha dicho de que no se pueden aplicar estructuras políticas europeas a continentes muy distintos, tampoco acabamos de ver alternativas. Yo, por lo menos, no la sé. ¿Qué nos puede decir usted sobre esto? ¿Contesto o se hace la contestación? Lo estructural, tanto dentro del propio continente africano como en las relaciones económicas internacionales, a nivel del sistema internacional. En el caso africano, desde dentro, ya es hora, es hora de llevar a cabo un nuevo modelo de Estado y de desarrollo. Porque el Estado, les había dicho y vuelvo a reiterar, tal y como le hemos heredado de la colonización europea, es el principal organizador de la agresión y del subdesarrollo. Que no se puede seguir manteniendo, hay que proceder a la africanización del Estado, que sea un Estado africano, un Estado al servicio de los pueblos. Yo suelo decir a mis alumnos que sería demagógico preconizar hoy por hoy, recomendar hoy por hoy el Estado precolonial. Este Estado ya no existe. El imperio de Mali, el imperio de Kalemborno o el reino Luba, el mío, o el imperio, el reino de Congo. Por otro lado, hemos conocido la colonización europea, que ya es algo de nuestro ser, de nuestra estructura. Por lo tanto, se trata de crear un Estado híbrido, mezcla de la tradición y de la modernidad. Porque hemos fracasado en África, contrariamente a otros pueblos, por haber dado la espalda a nuestras tradiciones. Ningún pueblo en el mundo se ha desarrollado dando la espalda a sus tradiciones. Es lo que hemos hecho en África. Hemos importado un Estado europeo, un Estado que se había construido desde Oestefalia con 500 años de encuentros y desencuentros. Y en África lo hemos importado. Y naturalmente, lo que ha pasado es, se trata de lo que los africanistas llaman el injerto, que no ha podido araigarse, el cuerpo africano lo ha rechazado. Yo suelo decir a los dirigentes africanos, no quieren hablar conmigo, porque es de copiar y pegar y punto. Yo digo, no, 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 no. El Estado no es un producto, al igual que la democracia, no son productos de importación o de exportación. Tienen que nacer. Es una construcción, una construcción que tiene que partir de dentro. Y les cuesta eso, concebir un nuevo modelo de Estado al servicio de sus pueblos. Pasa lo mismo con el desarrollo. Cuando hablan de desarrollo, para decir inmediatamente la occidentalización. Ni siquiera son capaces de definir el desarrollo. Lo que ha fracasado en África, señoras y señores, no hay que engañarse. No es el desarrollo concebido como un mecanismo multidimensional de progreso, sino lo que ha fracasado es la occidentalización. Y lo decía el agrónomo del hambre galo, René Dumont, que tanto le gusta a José. René Dumont, el agrónomo del hambre. ¿Qué dijo eso? Los dirigentes africanos son nuestros alumnos. Vinieron a Europa para formarse en nuestros ejércitos, nuestras administraciones, nuestras universidades. O en el caso de no acudir a las universidades europeas, a las universidades neocoloniales africanas. Han regresado a sus países con todo lo malo. Vinieron a copiar nuestro modelo. Y les habíamos enseñado una cosa muy mala, arruinar a África. Arruinar a África. Por tanto, se trata de una cosa tan sencilla como la de definir un proyecto de sociedad, un modelo de desarrollo, humanamente centrado, con rostro social. Cosa que no han hecho. Un modelo de desarrollo elitista, un modelo de desarrollo al servicio de lo que ha llamado la trinidad. La trinidad de funcionarios, militares y... Militares, ¿he dicho militares? Funcionarios. Funcionarios e intelectuales. Que han confiscado el aparato del Estado. Esos son estos cambios estructurales que hay que llevar a cabo a nivel del continente. A nivel internacional pasa lo mismo. Porque el modelo que se ha llevado a cabo hasta ahora, lo hemos discutido bastante con don José y seguiremos discutiendo. Un modelo que consiste, por ejemplo, en fomentar el comercio internacional y el sector privado. Que en el caso africano, el Estado sin una larga tradición, que apenas tiene 50 o 60 años, este Estado que se había ocupado en algunos casos de la educación, de la sanidad y de la formación, este Estado lo han destruido. Es decir, el Estado de bienestar lo han sustituido para el Estado de malestar. Que hubiera ayudado, yo mismo soy producto de mi formación, soy hijo y nieto de minero, de las minas del Katanga, mi tierra. Sin becas no hubiera estudiado. No hubiera estudiado. Yo soy producto de la política de Mobutu, que era el gran megalómano, el gran megalómano y cleptócrata, que se llevó todo el dinero del país en su bolsillo, pero las migajas formó. Con las migajas. Que pudo invertir en la educación, la sanidad y la formación. Por lo tanto, convertir el comercio justo, o ponerlo al servicio de los países del sur, africanos en particular, para que puedan conseguir ingresos, para que puedan conseguir presupuestos que puedan invertir en el desarrollo de sus países. Porque las reglas del comercio internacional, tal y como existen, fueron concebidas por y para los ricos. Porque se dice, bueno, hay que incorporarse en el mercado internacional. ¿Para intercambiar qué? ¿Uno, las materias primas, sin ningún valor añadido? Ningún país africano tiene, salvo los leones africanos. Entiendo por leones africanos, los nuevos países industrializados. Los únicos, son cinco, que han conseguido los objetivos de desarrollo del milenio. Una vergüenza. En 2000 se proclama a bomba y platilla. Vamos a conseguir los objetivos de desarrollo del milenio. Llegamos al 2015, cinco. Que son Sudáfrica, naturalmente. Namibia, Botsuana, Mauricio y Seychelles. Y muchos ni siquiera han llegado a la mitad. Porque las reglas del comercio internacional no lo permiten. No estamos intercambiando lo mismo. Unos con materias primas, sin patentes, sin ningún valor añadido. Y otros bienes manufacturados. Con derechos intelectuales cada vez más altos. Y no es una figura de retórica decir que los pobres son cada vez más pobres y los ricos son cada vez más ricos. Hay que cambiar las modalidades de este comercio internacional para permitir a los africanos ocuparse del desarrollo de sus países. Y el otro, la deuda externa, entra en la misma lógica. Se nos ha prestado muy poco con una mano y se ha cobrado muchísimo con la otra. De tal manera, y le había sorprendido a don José ver lo que había dicho, no sé, en aquel artículo. Que el Producto Interno Bruto Africano ha pasado de 120%. No, no, la deuda, la deuda externa ha pasado del 120% del Producto Interno Bruto. Para decir que todo lo que salía del continente africano, del suelo y subsuelo, estaba destinado al pago de la deuda. No, los buenos samaritanos del norte han decidido reducir esto, han cancelado la deuda de los 18 países más pobres africanos en 2005. Una miseria. Una miseria. Una miseria porque los países más endeudados que son Nigeria, Senegal, Ghana, Egipto en el norte y Argelia. Y Marruecos han mantenido sus deudas. Pero nada más que imponiendo la política de austeridad, recortes en la educación, en la sanidad, al ajuste estructural que había conducido al achicamiento del Estado, al adelgazamiento, empequecimiento del Estado africano. Todo el dinero esto estaba destinado al reembolso de la deuda externa, a someter el Estado africano a las obligaciones externas, en detrimento de las obligaciones internas. Y ha pasado del 120% al 20. Motivo de preocupación, don José, tiene toda la razón del mundo. Y cuántos niños no han podido ir a la escuela, cuántos niños y adultos no han podido estudiar, cuántos han muerto. ¿Y quién va a responder de eso? Sí, nos han reducido a una ecuación, a una ecuación matemática. Hemos pasado del 120 al 20. Es eso, hay que cambiar esto. Para que África pueda desarrollarse, hay que cambiar también a nivel internacional. Y a nivel africano también. Muchas gracias. Hablando de instituciones europeas que trasladan a África, pues una institución que yo veo que no se puede trasladar es el Estado de Bienestar. Estado de Bienestar, para lograr un Estado de Bienestar, también hace falta una madurez, ¿no? Y no se puede trasladar así o así, porque no... O sea, el esperar que el Estado lo solucione todo, al final pasa que el Estado, los burócratas, reciben las ayudas del exterior y no lo destinan. Al final, lo utilizan para sus propios intereses. Yo lo veo así. ¿Y qué pasa con la inmigración en Europa? ¿Tenemos un Estado de Bienestar que no podemos sostener? Lo veo así, ¿eh? O sea, a lo mejor estoy equivocada. Pero claro, nosotros, europeos, tenemos miedo de que ante la avalancha, ya sea... ¿La avalancha? Avalancha, avalancha, avalancha. Avalancha porque, de repente, van a aparecer personas que van a... Tendrán derecho a disfrutar de nuestro Estado de Bienestar y el gasto, que eso supone, que nosotros no podemos soportar. El gasto, tenemos un déficit, una deuda pública que también existe. Y no podemos sostener nuestro Estado de Bienestar. No sabemos tampoco nosotros resolver este problema. Nosotros tampoco lo podemos. No sabemos resolver y no sabemos... Y yo no sé si más población necesita el Estado de Bienestar nos puede favorecer o no. No lo sé. O sea, yo sé que las voy a asociar, la población española, con el envejecimiento, no va a poder soportar, no va a poder resolver el problema del envejecimiento. No vamos a tener... ¿Tenéis la solución, señor? ¿Grandes trabajos? ¿Los trabajos sucios que no quieren los nativos? Sí, sí, a mí el emigrante lo considero lo mejor de lo mejor. Son personas que están dispuestas a todo, a terribos de su vida. Para mí, el máximo respeto. Y suelen ser trabajadores de los que van a soportar los peores trabajos, las peores condiciones. Pero van a ser demandantes, no ellos, sino sus hijos. No sé, es algo complicado, pero no es fácil de resolver porque nosotros mismos tenemos que cambiar. A lo mejor la sociedad europea también tiene que cambiar porque competimos con Estados que no tienen este Estado de Bienestar. China, otros países, o la India, nuestros salarios son... A ver, es que Europa también está en graves problemas. Entonces, es un problema que habrá que resolver y no sabemos cómo, nosotros también tendremos que transformarnos. Sí, en el programa de fondo de autotransformarse me parece correcto. Europa lo tiene que hacer y revisar muchas de las políticas que ha llevado a cabo hasta la actualidad y que no le puede permitir sostener y mantener el tipo de sociedad por la que había apostado. Es un Estado, una sociedad que ha llegado, un modelo que ha llegado ya prácticamente a su fin. Hay que pensar de nuevo otro modelo de sociedad, otro modelo de institución en la Unión Europea. Pero lo de avalancha no lo sigo compartiendo. Le he dicho que 40 millones están en el continente y aquí apenas cuatro. De ocho que salen, diez que salen de sus países, ocho se quedan en la región o en el África Occidental o en el África Central y dos gatos se atreven a ir hacia la frontera Ceuta y Melilla o Gibraltar o a través del Atlántico hacia las Islas Canarias. Son estos dos que constituyen la amenaza o la invasión o la avalancha, por una parte. Y por otra, yo creo que Europa debe concebir China. Lo saben mejor Gloria y... José, al no tener que hacer frente, por ejemplo, a la seguridad social, el no tener frente a pagar los impuestos, les ha permitido ser competitivos. Un capitalismo salvaje, ¿no? Es lo que China ha hecho a nivel internacional. Y Europa, yo diría que no, 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 no debe renunciar a su modelo. Lo de abandonar, por ejemplo, la seguridad social o apoyar a sus ancianos jubilados sería criminal. Sería criminal. Quizá llevar a, como lo están haciendo los países nórdicos del norte, ¿no? Encontrar un modelo que pueda intentar compaginar el mantenimiento de la seguridad social y un Estado competitivo. Se puede. Y los países nórdicos lo han hecho. Lo han hecho. Por lo tanto, yo pienso que esta crisis es al mismo tiempo una oportunidad para volver a reflexionar, a poner sobre el tapete el modelo de sociedad y el modelo de Estado que se quiere. Aquí en el norte. Pero lo de, lo hemos dicho y volvemos a subrayar, pero si no se recibe a los inmigrantes con esta tasa de 1,18. ¿Qué eran con los inmigrantes? Ahora que se están yendo va a caer por debajo de cero, de uno, por debajo de uno. ¿Quién pagará la seguridad social? Es una historia de pan hoy, hambre para mañana. No hay un desastraimiento, eh. Ah, ¿eh? ¿De eso te va a ir a la sangre? Gloria. Muchísimas gracias, profesor. Para mí es un placer escucharle, un placer leerle y yo le agradezco muchísimo que esté aquí. Yo creo que África es el continente olvidado, pero no debemos olvidar que nuestro nivel de desarrollo más allá de esa crisis de la que nosotros hablamos, pero que si abrimos un poquito las orejas no tiene nada que ver con la crisis endémica que hay en África, nuestro modelo de desarrollo es como es porque en su momento nos beneficiamos de las materias primas y de los alimentos de África. Nuestra industrialización fue como fue precisamente porque discutimos de esas materias primas y de esos alimentos. Lo que ocurre es que cuando conseguimos ese desarrollo nos olvidamos de Áfricos. Y ahora estamos viviendo algo parecido con China, que también ha llegado de forma masiva a África, porque necesitan esas materias primas, esos alimentos, esos recursos de los que nos disponen. Pero yo creo que con una política diferente, el otro día hablábamos de la política de Chequera, que utiliza China, y que yo todavía no sé si va a ser más beneficiosa que perjudicial para África, pero que creo que por lo menos a nosotros nos ha hecho mirar de nuevo a África, que la teníamos bastante olvidada. Entonces quisiera preguntarle qué opinión tiene usted sobre la llegada de China en África, si puede ser un punto de esperanza o de nuevo va a ser un aprovechamiento como lo fue en su momento. Yo creo, Gloria, las dos cosas. Se van a aprovechar de nosotros para hacer su revolución industrial y al mismo tiempo vienen con otra cara, nos venden la buena cara de ayudarnos. Por eso mi análisis sobre la actuación de China en el continente africano es un análisis bastante equilibrado, que consiste en ver la cara más oscura y la cara más soleada de esta intervención de China en el continente africano. Estoy totalmente de acuerdo y agradezco tus palabras de ver cómo Europa, que para conseguir su revolución industrial, se aprovechó de otros pueblos, de otras regiones, cosa que nosotros africanos no podremos hacer. Pese a lo que yo sería el primero en condenarlo, no voy a admitir que haya colonización, que podremos colonizar a otros pueblos. Voy a ser el primero, José, en oponerme, porque desde el punto de vista de la ética, la colonización es totalmente inadmisible. No tenemos a quién colonizar, no tenemos a quién explotar para llevar a cabo nuestra revolución industrial. Europa sí la tuvo. Incluso la propia esclavitud fue durante mucho tiempo, enriqueció este comercio vergonzoso del ser humano, la mercantilización del africano. Porque hemos dado al mundo brazos, nuestros brazos y nuestras materias primas. Y de ahí, Gloria, tenemos también el derecho de esperar muchísimo del mundo, que le habíamos dado en el pasado y en la actualidad, brazos y recursos. Cosa que se suele perder de vista y que has recordado de verdad de una manera tan clara y nítida. Y yo diría, volviendo a la cuestión fundamental, que hay aspectos positivos y negativos de la actuación de China. Y el primer aspecto lo has puesto de manifiesto. Que, mira, que no se me interprete mal, de machista nada. Durante la Guerra Fría, África fue una chica muy guapa, guapísima. Y jugó prácticamente a la subasta, ¿no? El este no quiere el oeste. El oeste no quiere el este. Termina la Guerra Fría, África pierde su atractivo. Pierde su atractivo. Y Occidente, que se queda como el único novio, se pone nervioso, se pone arrogante. Mira, 20 años después, con una suerte, vuelve a surgir otro novio, China. Suelo decir a mis alumnos, y al menos tenemos, esta vez hemos vuelto a recuperar nuestro atractivo, y tenemos al menos la posibilidad de elegir. De elegir. Occidente o China. Y China, en el continente africano, en lo negativo, yo suelo ver, Gloria, más aspectos positivos que negativos. Entre los aspectos negativos, China hace caso omiso de principios democráticos, de derechos humanos y medioambientales. Destruye el medioambiente, no respeta la democracia, no respeta los derechos humanos. Y me dijo una alumna, el profe, ¿cómo puede decir eso? Un país que no tiene, en lo interno, no respeta los derechos humanos, ¿cómo les va a respetar hacia afuera? Ah, esto me hizo reflexionar, y digo, caramba, es verdad. China es una bombera, un pirómano bombero. Un pirómano bombero vende armas a los países africanos, las armas que se están utilizando en el Darfur, en Sudán del Sur, hasta Boko Haram, o Al-Shabaab. Muchos son armas que China había vendido en el continente africano que terminan en manos de estas bandas armadas, en manos de los señores de la guerra. Y al mismo tiempo, China participa en las operaciones de mantenimiento de la paz. en la República Democrática del Congo, en el Darfur, en Sudán del Sur, etc. Esa es doble moral que no consigo entender. Y la otra, China al ayudar, porque no hay que engañarse, China en un mundo que se organiza en torno a una lucha económica implacable. Una lucha económica implacable. China para hacer frente a los nuevos desafíos en el marco de los BRIC, los países del este acrónimo, de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Ha decidido industrializarse. Ha decidido tener materias primas y las materias primas no pueden venir solamente que del continente africano. Por lo tanto, lo que hace ayuda más a los países ricos en recursos naturales que a los países desprovistos de ellos. Recursos naturales. Y ello está creando diferencias de nivel de desarrollo entre los países africanos y no favorece para nada un elemento que es para mí mi caballo de batalla, la integración regional, la unidad de África. Que ningún país africano puede desarrollarse de una manera aislada o en solitario. Hay que unirnos. China no nos hace el favor. China, otra crítica que puede formular contra ella está con construcciones de las infraestructuras elitistas. ¿Qué está construyendo? Carreteras, autopistas, aeropuertos y puertos y en ningún momento raras residencias de los jefes de Estado y de vez en cuando estadios de fútbol como el estadio de Kinshasa, el estadio de Zimpeto en Maputo o los barrios de Kilanga, Viviana en Luanda, en una ciudad impresionante que he visto en Angola. no lo construyen en el mundo rural para los pueblos, lo construyen para las élites. De ahí que son más las élites que aprecian la actuación de China en África que los pueblos. Piensan que China va de la mano con sus dirigentes. Eso es entre muchos otros aspectos negativos, pero en los aspectos positivos. señoras y señores, en primer lugar nos encontramos entre dos socios que se necesitan. Por una parte, China con un excedente de capitales hasta llega a financiar el tesoro norteamericano, más papista, no podríamos ser más papista que el Papa, financia el tesoro norteamericano, China. China tiene excedente de capitales, pero una sed tremenda de materias primas, minerales, agrícolas y energéticos, el petróleo. Lo necesitan para mantener esta guerra económica a la que me refería al principio. Y África carrente, carrente completamente de capitales con enormes recursos naturales. La tercera parte, el 33% de recursos naturales del mundo están en África. Estamos ante un matrimonio no de connivencia sino de razón. Dos socios que se necesitan. En lo positivo, China está cambiando la fisionomía de África con la construcción de infraestructuras. ¿Qué África? Cosa que la colonización europea no hizo. ¿Cuándo te vas a África? ¿Has estado en África una vez? Algo te va a llamar inmediatamente la tensión, la falta de infraestructuras. Yo que voy frecuentemente a Latinoamérica dentro de dos semanas de debo. Hay infraestructuras. África no, no lo tiene. Es un vacío. Y China está construyendo infraestructuras. Para desarrollarnos necesitamos estas infraestructuras. por una parte. Por otra parte, China ante el cierre por Europa del paraíso. Ha cerrado el... Europa se ha cerrado en su torre de marfil para no recibir a los negritos. China recibe cada año a 10.000 alumnos africanos, guineanos en particular. Guineanos en particular. tengo hasta un sobrino que está haciendo ingeniería en China. Mañana en África no se va a hablar inglés, no se va a hablar madrileño, no se va a hablar francés, se va a hablar chino. Se va a hablar chino. China para no alargar los aspectos también positivos, China está llevando en algunos casos a presionar a los dirigentes africanos para cambiar su política agresiva. En el caso de Darfur ha presionado al gobierno de Omar al-Bashir que la Corte Penal Internacional está buscando. Estaba la semana pasada en la ceremonia de toma de poder de Museveni. Sigue circulando libremente en el continente y en el mundo árabe. y presionó a este hombre para poner fin al genocidio en el Darfur. Por lo tanto, yo creo que China tiene gloria a estos aspectos positivos que porque se trata de un socio nuevo bueno pese al hecho con Mao Mao ya estaba en los 50 en la época del espíritu de Bandung incluso hasta la propia dinastía Minka. En mi tierra hay una caverna donde encontraron platos rotos chinos que llegaron en el siglo la cueva la cueva una cueva encontraron platos que vinieron de China que vinieron del Atlántico y llegaron hasta ahí en mi tierra se encontró eso ya China tenía estas relaciones históricas con el continente africano y lo positivo es que está apoyando a África inconcebible todo un continente que no tiene representación en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se me parece un cachondeo somos hoy mil mil doscientos mil doscientos mil millones de habitantes sin ninguna representación China apoya la representación de África para que tenga una sede en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es un socio que nos apoya en muchos de nuestros objetivos vamos a tomar la última pregunta de Alberto ahora lo podrías combinar rápido ah perdón combinar rápido contesto a las dos es decir porque yo he oído en esta conferencia que el responsable los responsables o sea mi pregunta es donde está en África el pueblo africano porque he oído que la culpa del sur su desarrollo es de Europa es de China es de Comercio Internacional es de las oligarquías africanas del Estado que por cierto me gustaría también que me hablara de ese Estado híbrido que no he entendido muy bien porque es un Estado comunista es un Estado democrático no tiene muy bien ese Estado que quiere formar no me cabe mi cabeza occidental entonces no entiendo muy bien ese Estado pero lo que tampoco veo es que donde están los emprendedores africanos donde están los innovadores africanos los educadores africanos que tienen que preocuparse por esos mil cien millones de personas para tener una señal de consejo todo depende de la ayuda europea de las remesas del Congreso Internacional de las reglas que me han dado occidentales de China no sé no veo una autocrítica en el desarrollo africano parece que la culpa es como siempre del exterior igual es que yo no conozco mucho el tema africano pero me ha dado esa sensación y quisiera que si no es así me corrigiera si yo creo que no es correcto lo combinamos lo combinamos con la otra no contesto en primer lugar a esto me parece me parece fundamental no he intentado establecer sistemáticamente un equilibrio he criticado tanto el sistema internacional como del propio estado africano de los propios gobernantes africanos y por lo tanto me parece una lectura totalmente biese biese es decir sesgada sesgada decir que lo he responsabilizado todo al mundo exterior no y si lee lee lo que escribo soy el primer crítico el primer crítico quienes gobiernan si nos han puesto un modelo colonial en ruptura con su sociedad claro y el propio modelo el propio modelo de un estado sin raíces le he dicho sin raíces y como cuenta con su pueblo es lo que yo sugiero la solución un estado mezcla de la tradición y de la modernidad es lo que he dicho un estado que puede recuperar algunos aspectos de la tradición de la cultura africana que existe dentro de la sociedad que no se puede obviar que existen que hay que recuperar y al mismo tiempo aspectos de la modernidad las lenguas que hemos heredado el tipo de mecanismo por ejemplo de separación de poderes esto me parece fundamental para evitar la instauración de una nueva dictadura en África por tanto ha llegado la hora de pensar es lo que he dicho el desafío yo pienso en lo que debería ser un nuevo modelo de estado un nuevo modelo de desarrollo en el continente africano los dirigentes africanos desde luego no o no les dejan no les dejan cualquier dirigente africano que intenta cambiar ponerse al servicio de sus pueblos al día siguiente golpe de estado que pasó con Patricio Lumumba algunos que tienen una cierta edad aquí conocen a Patricio Lumumba Patricio Lumumba rápidamente fue el primer ministro primer primer ministro de la República Democrática del Congo que arrasó mayoría absoluta en las elecciones primer ministro Lumumba la primera decisión la africanización de la economía poner la economía congoleña al servicio del pueblo congoleño Lumumba fue detenido tachado de comunista que ni siquiera había leído el manifiesto o conocía no sé a Carlos Mars dudo Lumumba fue detenido torturado asesinado y hasta su cadáver les daba miedo diluido en el ácido y quemado y hoy con los papeles de la CIA los papeles del gobierno belga el asesinato de Lumumba fue decidido en un consejo de ministro belga y con en Estados Unidos con Eisenhower ¿es eso los que nos van a enseñar la democracia? ¿has visto uno que intentaba ponerse al servicio de su pueblo? no muy lejos en Ghana Kuaminkrum Kuaminkrum el máximo líder panafricanista intenta intenta fomentar la unidad africana Kuaminkrum quiero crear un estado al servicio de los pueblos en una visita oficial a China golpe de estado el joven capitán Tomás Sankara el joven capitán Tomás Sankara ¿qué decía eso? en primer lugar lucha frontal contra el neocolonialismo francés y adoptó la política de consumir Burkina B lo que producimos en el país dio la máxima prioridad a los campesinos y a las mujeres en un país musulmán en un país musulmán a 80% la mitad de los ministros en el gobierno mujeres eso lo hizo el joven capitán Tomás Sankara que fue asesinado como un perro ante un consejo de ministros no con una bala que mata también 200 balas 200 balas y se puso muerte natural y es ahora con la fuga del asesino que llevó a cabo su golpe con el apoyo de Francia de un presidente socialista François Mitterrand que se mató el joven capitán Tomás Sankara su mujer es una amiga que vivía ha regresado a Burkina Faso vivía en Toulouse y me dijo esto que sabes Cabunda han puesto como muerte de mi marido muerte natural Francia no sabía lo que pasaba para apoyar eso y ha mantenido 30 años a un dictador en el poder es eso que podremos hacer con este apoyo que viene del exterior por eso cuando critico eso es en conocimiento de causas muchos de estos dictadores han sido mantenidos desde el exterior con el apoyo de Francia Estados Unidos ayer de la Unión Soviética y otros otros países por lo tanto hay que poner fin a esto porque son países que no cuentan con sus pueblos sus pueblos no existen porque en África se gobierna con las armas y las lenguas extranjeras el día que empezaremos a cambiar a gobernar en las lenguas locales a gobernar no con las armas extranjeras sino con la asada la asada y los brazos africanos aquel día ¿eso va a pasar? podría pasar sueño yo sueño ¿está el terreno preparado para que eso pase o no? iba ya a pasar cuando Lumumba hace su discurso aquel quiere hacer eso cuando Tomás Sancara quiere hacerlo y que les ha llegado les han eliminado y los demás han aprendido ¿a qué sirve? hacer el discurso de Mbu y Kabunda o el discurso de Tomás Sancara si mañana vas a desaparecer mejor adoptar el discurso cómodo del imperialismo voy a tardar 40 años en el poder Mobutu se mantuvo casi 40 años 38 años en el poder saqueando a su pueblo saqueando a su pueblo y hoy todo el dinero que Mobutu robó no sabemos dónde está no sabemos ni siquiera su familia ha podido recuperarlo todo todo el mundo se le ha llevado es eso yo creo que no no lo que yo soy el primer crítico cuando leo todo lo que he escrito mis escritos el primer objetivo es la clase gobernante que tiene armas las constituciones ¿en qué lengua está escrita la constitución de tu país? en español ¿en Fang? ¿existe una constitución en Fang? ¿existe una constitución en Bubi? ¿existe una constitución en Doe? se gobierna con las constituciones escritas en las lenguas extranjeras hay una presión popular para contestar al segundo aspecto de su pregunta una presión popular cada vez más fuerte los dirigentes africanos están acorrelados 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 no tienen otra salida que reconciliarse con sus pueblos pero lo que he dicho es una pena los que lo intentan les matan les eliminan porque occidente no le entra en la cabeza otro modelo de estado y de desarrollo que no sea el occidental no este modelo ha nacido de varios siglos como les he dicho de encuentros y desencuentros no se puede exportar o importar y los africanos hemos sido cortos en las propuestas de soluciones de cosas es mi trabajo pienso día y noche en lo que debería ser el estado africano en lo que debería ser el modelo de desarrollo un estado humanamente centrado con rostro social siguiendo basado en el homocentrismo antropocentrismo y el sociocentrismo que son las bases de la cultura africana del desarrollo en África no es el individuo que cuenta es el grupo lo que le he dicho bueno como se puede apostar por el sector privado en África para el desarrollo es totalmente imposible porque el sector privado ahora con lo que los dirigentes han robado han empezado a aparecer embriones de un sector privado que no creó la colonización y tampoco la dictadura del partido único que duró 30 años el periodo más largo de la fase postecolonial 30 años de partido único no se favoreció para nada la emergencia de un sector privado que hoy por hoy pienso que es una apuesta muy importante hay que fomentar el estado como lo ha dicho y estoy totalmente de acuerdo contigo el estado no puede encargarse de todo se va a asfixiar a la gallina con los huevos de oro lo que hay que hacer es fomentar un sector privado y lo que llamo la economía mixta la economía mixta que un sector mira en áfrica como todo es prioritario todo es prioritario que ni siquiera sabemos por dónde por dónde hay que empezar definir lo que puede y debe hacer el estado que debe ocuparse de muchas cosas ante el vacío la educación por ejemplo la sanidad quién se va a ocupar de eso y definir lo que puede y debe hacer el sector privado ambos pueden coexistir amigablemente pueden coexistir amigablemente desgraciadamente en áfrica hemos apostado por lo uno o por lo otro por el estado como ha dicho totalmente de acuerdo el estado se convirtió en un chiringuito un chiringuito de los dueños del estado contra la meritocracia contra la competencia los incompetentes son los que controlaban al estado africano que favorecieron el desarrollo del subdesarrollo para parafrasear a André Gander Frank el desarrollo el subdesarrollo total por tener incompetentes cuando había competentes muy pocos países mira que han sido gobernados por gente bueno que no se me interprete mal con ello no quiero decir que son los intelectuales los que tienen gobernar tienen que gobernar incluso puede ser peor puede ser peor porque yo tengo mis ideas mi amigo José Gander dice gobierno hay desviación me puedes interpelar interpelar y digo cabunda que estás haciendo estás destruyendo el país yo no entiendo porque tiene parte tengo parte de la cultura occidental es este mestizaje del que hablaba porque los dirigentes africanos no dominan ni la tradición ni la modernidad occidental y por eso son peligros públicos que no dominan ni lo uno ni lo otro yo lo entendería discutiría con él y le digo mira con broma cuando regreso la noche dormiendo y le digo caramba me ha dicho esto tengo que tener mucho cuidado con lo que estoy haciendo ellos eran dioses semidioses que no aceptaban la crítica cualquier crítica significa el día siguiente estás en la cárcel si tienes suerte la muerte lo más común es lo que hay que cambiar y lo digo antes de dedicar la última palabra que muchos de estos gobernantes no son productos africanos Mobutu que tenía como modelo Leopoldo II y Diamine que modelo tenía el Führer el Hitler Jean Bédel Bocasa el emperador de Centro África que modelo tenía Napoleón no era el Chaca el Manicongo o el Monomotapa que era la referencia eran estos criminales por eso cargo históricamente contra Occidente pero poniendo claramente la responsabilidad interna ayer de mercado mientras que eso no se dé pues los capitales no irán a África como si están yendo a China me parece un mal ejemplo el traer a China el traer a China como algo negativo cuando y a la globalización como algo negativo cuando en estos últimos 20 o 25 años los salarios reales en China se han multiplicado entre 20 y 30 veces y todo eso y además China ha desalojado de la extrema pobreza a 700 millones de seres humanos han dejado de estar por debajo de la extrema pobreza para estar ya por encima de su umbral y todo eso ha sido cuando ha apostado de una forma decidida y clara por las políticas pro mercado y capitalistas entonces me parece un ejemplo muy desgraciado que se diga que la globalización que lo diga usted o que lo diga el Papa Francisco que la globalización es algo negativo no sé por qué es tan negativo cuando las cifras son tan evidentes tiene usted un ejemplo en África que es Botswana Botswana tiene un PIB que es per cápita de 7700 dólares lo estoy leyendo ahora mismo en Economist como queda al lado he visto el de Bulgaria que es igual es el mismo yo he estado en Bulgaria y la gente no se mueve a ver por las calles entonces me imagino que en Botswana están relativamente bien en comparación con el resto de África y y lo que sí habría leído sobre Botswana es que precisamente ha importado costumbres y tradiciones occidentales el common law el imperio de la ley británico y además eso lo vi hace 8 años o por ahí en las listas de transparencia internacional está por debajo en corrupción por debajo de España es decir yo creo que uno tiene que fijarse en los ejemplos me ha gustado en su discurso que no es muy victimista y efectivamente cree que el problema está en ustedes mayormente yo creo que está solamente en ustedes en los africanos y nada más hay un país de África que tiene que es Guinea Ecuatorial que gracias al petróleo y solo al petróleo tiene un pico en cáfita de 22.000 dólares cifras de Die Economies no lo disfruta nadie salvo efectivamente una clase dirigente que les toman el ladrón o es lo mismo el problema y por qué tiene ese pico con el petróleo el petróleo les daría una renta muy alta aunque parte de eso le llenen las multinacionales sin embargo no lo disfrutan es igual pero si es que es igual si quien lo está disfrutando es la clase gobernante ustedes no tienen falta de capitales ustedes tienen falta de instituciones de mercado y expresos de ladrones en su clase gobernante mira no quiero este juego de ping pong que no me interesa no me interesa porque no se trata de echar la culpa a unos a otros he intentado en toda mi intervención cuidar muchísimo el equilibrio es lo que llama mucho la atención cuando se critica a Occidente inmediatamente llama la atención y una reacción inmediata y no he visto a nadie aquí defender a los dirigentes africanos que he criticado también nadie les ha defendido para decir que en el pensamiento occidental hay un problema que a mí me preocupa este problema de lectura selectiva de los problemas africanos ver solamente la responsabilidad de los africanos y no de los demás y ahora lo ha dicho muy bien intentando justificar el mercado que tiene sus virtudes y sus aspectos inconvenientes porque no es la panacea el mercado la corrupción no es solamente el monopolio del sector público lo hemos visto con Enron lo hemos visto con Gürtel y etcétera existe también en el sector privado se le ve exactamente en el sector privado con la la única dos ejemplos que ha puesto encima de la mesa para argumentar para poder sacar adelante su visión de las cosas el caso en primer lugar de Guinea Ecuatorial para hacer ver a partir de la gestión catastrófica de Teodoro Obiang y del clan de Mongomo ¿eres de Mongomo? puede ser y del clan de Mongomo efectivamente viene a colación la conversación que hemos tenido con mi amigo José donde les decía haciendo ver la diferencia entre el crecimiento y el desarrollo que Guinea crece desde más de 10 años al 24% de la tasa anual es una barbaridad 24% de crecimiento y mira lo social mira lo humano del centro de Malabo te vas a 2-3 kilómetros de ahí falta agua potable falta electricidad que se han pintado dos edificios y construido dos o tres carreteras y yo tuve un debate en el Parlamento Europeo me invitaron para hablar de Guinea Ecuatorial y otro guineano y el embajador vuestro en la Unión Europea que vino a hablar de maravilla del gobierno que ha construido cosas de desarrollo que cosas en lo social lo he dicho no Guinea Ecuatorial es un petroestado y un estado neopatrimonial petroestado es decir un estado que utiliza el petróleo para fortalecer la corrupción la agresión y la marginación del pueblo y neopatrimonial un estado en lo que no hay una demarcación neta exacta de lo público y lo privado y el caso del hijo del hijo Teodorín con sus coches en París y en Londres el caso de Guinea Ecuatorial es lo peor que se podría es la característica principal más visible de la mala cuestión de la mala cuestión de un gobierno de cleptócrata un gobierno que no tiene ninguna preocupación por lo local ¿vale? y me hubiera gustado citar por ejemplo el ejemplo de Tanzania con Julio Signerere ¿qué hizo Julio Signerere adoptando un modelo africano? un modelo a medio camino entre la tradición y la y la modernidad el modelo de Lujama el modelo de Lujama un término africano suahiri que significa socialismo agrario socialismo dentu en 15 años de modelo de Lujama Julio Signerere consiguió alfabetizar al 95% de niños y al 80% de adultos ¿esto no es un éxito? consiguió convertir el sohiri en lengua de unidad nacional lo que sucedió en Ruanda con el genocidio imposible de pensar en Tanzania donde el chaval o la chabala te explica la química la informática en sohiri en fang increíble ese es el modelo y este hombre se murió pobre en su aldea de Muanza y no tenía coches como el clan de Mongomo o el clan de Teodoro Obiang y ha citado el modelo de Botsuana que mira Botsuana por el modelo del mercado por la lucha contra la corrupción yo tengo otra lectura es un modelo de éxito por haber precisamente conseguido la cohabitación de la coexistencia entre la tradición y la modernidad porque el gobierno de Botsuana tanto en el parlamento como en el gobierno propiamente dicho la representación de los jefes tradicionales cosa que no existe en ningún país africano y que tuvo también la suerte de ser un país monoétnico por eso Botsuana es decir el país de Botsuana que constituyen el 90% de la población Botsuana nunca conoció la guerra étnica o la guerra civil contrariamente a la república democrática del Congo Angola Mozambique ellos tienen un grupo mayoritario los Tsuana 90% el 9% los Kalanga y 1% los San es decir el grupo mayoritario los Tsuana han impuesto su cultura y su historia y su lengua a las minorías los han asimilado completamente y el Estado cosa que me gustaría que lo investigara ha exigido en primer lugar que ha autorizado los diamantes para financiar el desarrollo cuando en Angola en la República Democrática del Congo en Liberia Sierra Leona los diamantes han servido a la financiación de la guerra en Botsuana todo lo contrario se exigió a las multinacionales de las ganancias que tienen en los diamantes invertir el 60% creo 50-60% en los aspectos de desarrollo social como la educación la sanidad la formación mientras en Guinea Ecuatorial es el debate que tuve en el Parlamento Europeo con vuestro embajador que quieres que podremos hacer incluso se acusan sin darse cuenta si tenemos que pagar el 90% de los intereses del petróleo a las multinacionales yo digo eso que estáis haciendo pagáis el 90% de los presupuestos conseguidos del petróleo a las multinacionales me parece muy grave lo que acabas de decir que tipo de Estado es Laurent Desiree Kabila mi pariente en el Congo dijo hizo la guerra no pensaba José que de la noche a la mañana hubiera conseguido el poder en seis meses un poderoso ejército formado por Francia y Estados Unidos cae Kabila en el poder y en el camino firmó acuerdos para tener liquidez la liquidez firmó acuerdos con multinacionales y de la noche a la mañana en el poder se dio cuenta del error convocó tal y como estáis ahí Kabila en la presidencia convoca a todas las multinacionales señores muchísimas gracias me habéis ayudado y ganado la guerra el nuevo principio a partir de ahora los que quieren invertir trabajar con nosotros o si vais 60% de intereses 40% aquí le dijeron ¿qué? ¿qué? ¿40%? no es muchísimo Kabila dijo vale de acuerdo voy a cambiar 70% 30% le dijeron que no Kabila dijo hemos llegado hasta aquí se acabó vuestro dinero que me habías prestado aquí está los que no quieren invertir el 60% aquí que se vayan del país al día siguiente la semana próxima Kabila asesinado asesinado en su despacho por la la escolta y no se sabe por qué está por la otra lectura que hemos tenido a la que hemos tenido acceso está implicado una potencia como los Estados Unidos implicado en el asesinato de Laurent de Ziré Kabila y no se sabe quién asesinó a Kabila 15 años después no sabemos quién asesinó a Kabila era el pobre escorta que habían armado ¿ves? uno que quería transformar las cosas no le permitieron por lo tanto no se trata de cifras para mí las cifras son engañosas tanto lo que no hay que perder de vista estoy hablando ante los especialistas de China que son José y Gloria no voy a arriesgarme diciendo que lo que se suele perder de vista es que China al igual que los propios dragones asiáticos llevaron a cabo muchos cambios a partir del propio sector a partir del sector público que creyó un marco jurídico un marco de infraestructuras que sirvió después a la conquista de los mercados externos por el sector privado cambió la base fue incluso maoísta maoísta y yo creo que mira China es el país lo he dicho y vuelvo a reiterar que más ha aplicado el capitalismo y más salvaje ha creado una clase media y cuántas China hay tres la China litoral con los niveles de los dragones la China del interior con las condiciones del tercer mundo y la China rural con las condiciones del cuarto mundo es este modelo que hay que seguir yo no creo lo que he dicho la solución consiste en una economía mixta mixta yo creo que vamos a cerrar este apasionante debate y que realmente nos deja muchas preguntas en el tintero que reflexionaremos y quien sabe volvemos a invitar otro día mejor mejor hoy no ha sido un día bueno para mí quiero regresar en pena forma yo volví cansado muchísimas gracias por la brillantísima exposición que nos ayuda mucho en nuestra reflexión y sobre todo nos deja con muchas ganas de más muchas gracias gracias aplausos 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 aplausos